Hola, hoy os vamos a hablar desde Bioazul de la gestión sostenible del recurso agua, un recurso limitado, muy preciado, fundamental para la vida y para el desarrollo económico y para la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Por tanto, cada gota cuenta. El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, es un planeta azul, pero solo el 2,5% es agua dulce y de ese 2,5%, solo un 1, un 1,2% es agua que está disponible para la vida y para el desarrollo económico. ¿Y cómo se utiliza este pequeño porcentaje? Pues básicamente en la agricultura, que se lleva un 70% del total del agua que se extrae a nivel mundial. En países como España o el Arco Mediterráneo, este incluso puede ser un 80%. Después le seguiría el uso industrial, con un 19%, y por último el uso urbano. En los últimos 100 años la población mundial se ha multiplicado por 3 y el consumo de agua por 6, doblando la tasa de crecimiento. Y además se prevé que en los años venideros este aumento sea del 1% anual, debido al aumento demográfico, el desarrollo económico e industrial y los cambios de patrones de consumo. Si esto se cumple, en el 2050 más de la mitad de la población mundial vivirá en regeneración de estrés hídrico. En un contexto de cambio climático que genera, entre otros problemas, un aumento de los fenómenos extremos, como pueden ser las sequías o la escasez, y en el contexto también de crecimiento demográfico, vamos a ser más sobre 10.000 millones en el 2050, hay mucha preocupación sobre el impacto de la agricultura en el recurso hídrico. Además de la inseguridad en el acceso al agua, los agricultores enfrentan otros problemas, como es el precio creciente de los fertilizantes, la competencia entre biocombustibles y agricultura. Por tanto, se tiene que plantear el uso de recursos no convencionales, como puede ser el agua regenerada y el agua desalada. Y esto es lo que estamos trabajando en Bioazul, en el desarrollo de soluciones eco-innovadoras para la gestión más sostenible del recurso agua. Principalmente en tratamiento, regeneración y recuperación de sustancias de valor que puedan ir en el agua. Todo muy en línea con los principios de la economía circular. Cuando hablamos de reutilización en la agricultura, cerramos ciclos de agua, pero también cerramos ciclos de nutrientes, que son fertilizantes para las plantas. Mis compañeros van a hablar de proyectos de investigación, desarrollo y innovación en los que estamos trabajando, financiados por la Comisión Europea, como por ejemplo Rich Water, y por la Fundación Prima, como por ejemplo Fit for a Use y Bonex. Como decía Antonia, el agua regenerada juega un papel muy importante en la gestión de los recursos hídricos. Cuando hablamos de agua regenerada, tenemos que tener en cuenta que antes de regenerar, tenemos que tratar y ese proceso se lleva a cabo en las estaciones depuradoras de aguas residuales, que a la hora de gestionar un tratamiento posterior, son los tratamientos terciarios o las estaciones regeneradoras, ya recibimos el agua tratada cumpliendo con los parámetros de vertido que establece la norma. En cuanto a tecnología de regeneración, no hay una solución universal. Se plantean procesos técnicos diferentes en función del uso del agua y del punto de partida. Bien, si hay un complemento, o sea, un proceso de tratamiento secundario existente o se ejecuta una obra global de tratamiento secundario más terciario, regeneración, de nueva construcción. En el proyecto Rich Water se optó por implementar una solución de tratamiento que nos diera la oportunidad de trabajar con diferentes usos establecidos en la norma por entonces válida, del Real Decreto 1620 de 2007. Por tanto, el planteamiento que hicimos fue meter una tecnología que nos diera una calidad de agua muy buena y además nos permitiera jugar con el proceso de tratamiento para llevar a degradar partes de contaminantes o potenciar otros procesos que nos llevara a obtener un efluente rico en nutrientes. El proceso Rich Water parte del agua residual urbana que se recibe en la edad de Algarrobo, por tanto, compartimos algunos tratamientos primarios como tamizado grueso, separación de grasas y arenas y desde la arqueta de reparto alimentamos al primer paso de tratamiento en la planta Rich Water, que es un tamizado de finos. El agua alimenta a un reactor biológico desde el que alimentamos al bioreactor de membranas donde están sumergidas unas membranas de ultrafiltración con un tamaño de polo de 0,01 micras que permite no solo evitar la decantación secundaria, sino que se hace una separación líquido-sólido del efluente tratado y además retiene virus y bacterias. El efluente de permeado que pasa a través de las membranas es conducido a través del sistema de desinfección en el que utilizamos lámparas ultravioletas y ozono generado in situ. Este proceso nos permite hacer una reutilización directa del efluente tratado en campo en el que además monitorizamos las condiciones nutritivas del agua tratada midiendo amonio, nitrato, potasio, cloruro, además de pH y conductividad para así poder hacer una solución nutritiva adaptada a los requerimientos del agricultor. En este caso, nuestros socios, H&M, la mayor. Las aguas regeneradas tienen un enorme potencial para aliviar la situación de escasez en la que vivimos, pero sin embargo, también existen ciertos riesgos que están relacionados con la composición de estas aguas. Por tanto, es necesaria la adopción de buenas prácticas para minimizar esos riesgos y optimizar sus beneficios. En eso hemos trabajado en Vía Azul en el proyecto Fit for Reuse, que es un proyecto financiado por la Fundación Prima de cooperación con el Mediterráneo y que en ese proyecto se han desarrollado distintas soluciones para el tratamiento y la regeneración de aguas y desde Vía Azul hemos desarrollado una guía de buenas prácticas para que ese uso de las aguas regeneradas se haga de forma segura y eficaz. Por ejemplo, en las guías de Fit for Reuse se incluye un resumen del nuevo reglamento europeo que ha entrado en vigor en el año 2020, donde se establecen los parámetros de calidad del efluente de la estación regeneradora. Esos parámetros de calidad dependen de distintos factores, como por ejemplo el contacto del agua regenerada con el cultivo, si hay un contexto mayor o si en cambio hay contacto. También el tipo de riego o la finalidad que se le va a dar al fruto. De acuerdo con el tipo de calidad que se requiere para el agua regenerada, pues se aplicarán, serán necesarios distintos tipos de tecnología de tratamiento y regeneración. Y eso también se incluye en la guía, también distintos agentes desinfectantes. Y esto es importante porque hay que añadirlo con la concentración y en la dosificación adecuada para que no se formen productos indeseables que puedan perjudicar la calidad de los frutos. Otro aspecto muy importante es el de la conductividad eléctrica. Normalmente las aguas regeneradas tienen un mayor contenido en sales que las aguas convencionales y por tanto es necesario controlar este parámetro y en ocasiones, cuando sea necesario, y si tenemos un cultivo especialmente sensible, pues diluir. Otro aspecto muy importante es el de los nutrientes. Las aguas regeneradas contienen nutrientes en su propia composición y esto puede ser un beneficio, pero si no se gestiona adecuadamente, también puede ser perjudicial. Por tanto, en nuestra guía hemos añadido una sección con cómo hacer un correcto balance de masa, un balance de nutrientes para calcular la cantidad de fertilizante que sería necesaria teniendo en cuenta los nutrientes que ya lleve incorporada el agua regenerada. Y otro tipo de aspectos, como algunos casos de estudio, como el que se ha llevado en Chesena, Italia, en el marco del proyecto Fit for Reuse o otras posibilidades de reutilización, como la recarga de acuíferos, también se incluyen en estas guías. Y es una prueba de que a la hora de desarrollar la tecnología hay que tener en cuenta otro tipo de aspectos, como aspectos formativos o también de gobernanza o política, que complementan al desarrollo tecnológico y en el que también trabajamos desde VIAZU. ¡Gracias!